Sobre la técnica, yo había visto recientemente muchos trabajos puestos en la red y en particular había visto un par de cortos hechos con una técnica muy clásica, el stop motion, hecho a través de fotos y me pareció que a la canción le venía bien, una técnica en donde se incorporara la foto, la foto impresa como un parte importante de la historia, la canción habla de una pareja que se está abandonando, donde hay muchos recuerdos, donde hay momentos felices que se vivieron y todo eso se muestra en el video, contar una historia de despecho a partir de fotos que van cobrando movimiento, ese fue como el punto de partida, fotos en movimiento trabajadas con una técnica muy barata que es el stop motion, donde no usamos ni siquiera una cámara de video sino que fue una cámara fotográfica. ¿Cómo fue el proceso de producción y postproducción? El proceso de, digamos, de pre fue armar como una estructura, como descomponer la canción en bloques y como en estructuras y como en módulos como simétricos para poder sentir como una cosa, una rítmica del video. También porque era un video hecho a partir de fotos donde calcular cada segundo a partir de fotos era importante, entonces eso también me parecía importante. Se descompuso la canción como en alrededor de ocho grandes secuencias, calculamos cómo podríamos mover a partir de fotos la historia de fotos, de fotos reales de empresas. Entonces fue como un trabajo más bien matemático al comienzo. Se tomaron fotos con la historia de la pareja, eso tomó un día largo, un día muy largo, esas fotos se imprimieron en papel de la cual salieron alrededor de mil fotos. Una semana después entramos a producir el stop motion, todo el video hecho a partir de de fotos, de clics, uno por uno, que sumaron entre todos 3.500 aproximadamente. Eso se produjo no en un día continuo, ni siquiera en dos días continuos. En realidad se trabajó como a lo largo de una semana y media de sesiones en la que tomábamos una secuencia, que cada secuencia podía demorarse alrededor de cuatro o cinco horas de concentración absoluta para armar este movimiento. Este es el segundo trabajo que hago con Superlitio. El segundo, digamos que yo me puedo llamar uno de los tantos fans que tiene la banda. Soy caleño, por supuesto que aquí empatía con la banda, pero por fuera de eso es que me gusta en realidad la música que hace. Cuando hice el primer video fue también por gusto, el segundo fue casi que buscar la oportunidad de encontrar una buena canción y un buen pretexto para trabajar con ellos. A mi me pareció como siempre una experiencia grata, estar con todos, hacer parte de un producto que es la banda es importante, me encanta trabajar con ellos y espero que este video funcione para que la gente siga escuchando la banda. Nada, y que después de tanto camello y tantas horas de trabajo con este video, por fin no hayamos terminado y bueno, ya queda como en el escritorio de ustedes que digan si les gustaba. Gracias Fercho. Ok. Gracias. 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 Gracias.